Y acá lo vemos, ¿no? Participando siempre por la banda derecha, puede llevar la pelota, fíjate, de lado a lado, nadie se la saca, es tremendo, es tremenda la asistencia, toda la jugada es tremenda. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! ¡En Sudamérica! Sigue a Qatarí en la Liga de Qatar y sigue marcando su ritmo y sigue jugando, sigue sumando minutos, pero por lo menos como ya lo dijimos nosotros, no nos parece de lo más competitivo y de lo mejor para él. Pero bueno, sin embargo, él sí lo eligió y es más que respetable, venimos a hablar de él, de su actuación y de lo que ha pasado con él en la Liga de Qatar. Pero antes de arrancar, si necesitamos que ustedes del otro lado se suscriban, activen también la campanita para no perderse ninguno de todos los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a ver lo que ha pasado con Gonzalo Plata en la Liga de Qatar y con su Al Saad. Bien, arrancamos hablando de este video que ha hecho Ecuador Talents siempre con los mejores individuales del fútbol ecuatoriano, de los jugadores de Ecuador a lo largo y ancho de este mundo. Y el Al Saad frente al Marquilla, en este caso por la Liga de Qatar, hablando de Gonzalo Plata y una goleada de su equipo. Goleada del Al Saad que se ha vestido de gala, ha goleado a su rival de local, sí, en su casa con su gente. Y Gonzalo Plata, como siempre, desde el arranque, desde la entrada del partido y jugando todo el encuentro. Los 90 minutos. Lo que estamos por ver claramente tiene sus partes buenas y sus partes malas de Gonzalo. Porque tiene buena participación, siempre activo por la banda derecha, como lo tenemos acostumbrado a ver. Pero, por otra parte, también un poco pobre en cuanto a la exigencia que hay que demandarle a Gonzalo Plata, en este caso, por la Liga en la cual está transitando su presente. No es castigarlo, ni mucho menos, pero obviamente uno tiene que ser objetivo y que claramente no es el mejor nivel ni a lo que Gonzalo Plata está apuntando. Claramente tiene nivel para muchísimo más y acá lo vamos viendo con la actividad que va teniendo y por muchos momentos la diferencia no solo física, sino también técnica. Que saca en un fútbol quizá no del todo competitivo como lo es el fútbol de Qatar. Y acá lo vemos, ¿no? Participando siempre por la banda derecha, puede llevar la pelota, fíjate, de lado a lado. Nadie se la saca, es tremendo. Es tremenda la asistencia. Toda la jugada es tremenda. Toda. Atraviesa todo el campo sin que le quiten el balón. Ve la oportunidad, pase largo, gran asistencia. Lo ve perfecto a su compañero. Y el gol para la alzada. Asistencia de Gonzalo. Pura clase. Master clase en el pase de Gonzalo. Pero como ya les digo, ¿no? También cierta pasividad en el fútbol catarí. Porque pudo cruzar casi todo el ancho de la cancha sin que nadie lo corte. Mínimamente con alguna infracción lo dejaron ser. Y obviamente si deja ser un jugador de la calidad y de la clase de Gonzalo Plata, pasan estas cosas. Puede llegar a iluminarse. Y no solo marcar un gol, sino también hacer marcar goles a sus compañeros. Y aquí lo veíamos muy buena asistencia con su pie izquierdo tan técnico y calidoso, ¿no? Como si me permiten hablar así de esa manera. Y la verdad es que con una buena participación, muy activa en el primer tiempo. Sabiendo que el Marquilla, un rival muy pero muy flojo, muy pero muy débil. Y Gonzalo Plata se hizo sentir. Esta también fue una de las chances que pudo haber tenido. No le quedó por poquito. Tampoco remató demasiado, ¿no? Jugó bastante para sus compañeros. Tratando de asistir, tratando de llegar con la pelota dominada. Y no se lo vio tan activo en cuanto a los remates. Esta también es otra gran jugada. Gran pero gran jugada que podría haber terminado en una doble asistencia de Gonzalo. No terminó siendo, pero claramente te das cuenta, ¿no? La diferencia que vas sacando con respecto al resto de los jugadores que ves en esta misma liga. Y es por eso que también hay que ser un poquito duro con él en cuanto a la presión, ¿no? De decir, puede más, puede más, puede más. Porque claramente a una nivel, por lo menos a nosotros, ¿no? Una liga de menor nivel requiere una mayor actividad, ¿no? Un mayor protagonismo. Que por momentos lo marca y por otros momentos no tanto. Por otros momentos es un Gonzalo Plata un poquito más tímido, más pasivo, con menos participación. Como por ahí en parte del segundo tiempo. El primero, vimos que casi dos o tres asistencias. Algún remate también de él. Pocos, pocos con la pegada que tiene. La verdad que son pocos. Pero podría haber sido mucho más también. Y lo vimos un poquito más pasivo en cuanto al inicio del segundo tiempo, ¿no? Donde ya Alzada había marcado una diferencia en el resultado. Marquilla no complicaba demasiado al equipo local. Y acá lo podemos ver con él, ¿no? Que arrancaba un poco más de atrás. Alguna que otra pérdida. Poca tenencia del balón de la al-Saad. Que le costaba mantener el balón ya más por displicencia que otra cosa. Pero, ¿ves? Este tipo de pase se va a decir, ¿no? ¿Qué hace jugando en Qatar? ¿Qué hace jugando en Qatar si tiras el pedazo de pase? Con el mayor de los respetos a la Liga del Fútbol Katarí. Pero claramente no es el más competitivo del mundo. Y acá lo vemos, ¿no? Que ya abajo del arco querían hacer los goles los muchachos de la al-Saad. Entre ellos participando Gonzalo Plata. Otra de las claras que pudo haber tenido con el remate. Llegando al primer palo. Buscando en un centro casi metiéndose de nueve. Pero no ha sido fortuna para él el tema de los goles hoy. Y pudo haber tenido alguna que otra asistencia. Pero lamentablemente sus compañeros no lo ayudaron demasiado en ese último tramo. Han definido a algunos bastante mal. Porque podría haber sido peor todavía la goleada para el Marquilla. Y acá incluso, o sea, llegando de cabeza. Llegando hasta cabeceando Gonzalo Plata. En el área del Marquilla buscando su propio gol. Se le hizo esquivo. Sin dudas. Sin dudas que se le hizo muy esquivo el gol. Muy pero muy esquivo. Y el final fue marcado por el árbitro. Ganó 5 a 0. Jugó todo el partido. Gonzalo Plata. 5 a 0. Ganó el al-Saad. Goleada de esos 5 goles. Participó en tan solo uno. Que fue la asistencia que pudo marcar. Después luego goles no pudo hacer. Poca participación. Igual a la hora de definir. Como hemos visto. Uno o dos cabezazos. Algún que otro remate desviado. Nunca llegando ni siquiera a las manos del arquero. Y alguna que otra posibilidad de una doble. O hasta incluso triple asistencia. Pero sus compañeros no terminaron de definir bien. Y por consecuencia. Podría haber sido mucho más la goleada de la alzada. Así que buen partido del ecuatoriano. ¿No de los más brillantes? Probablemente no. Porque podría haber dado más. Y se podría haber llevado más de esta goleada. Y ante un rival tan débil como lo fue el Marquilla. Y por cómo se aprovechó el alzada. Pero lo ha hecho bien. Ha jugado. Ha participado. Ha tenido asistencias. Destellos de la clase que él puede tener. Pero como siempre lo marcamos. Es una pena que la esté pasando ahí. Y no en un fútbol un poco más competitivo. Sin ánimos de faltar al respeto a Qatar. Obviamente nada que ver. Simplemente es que hay fútbol más competitivo en Europa. Y que él también podría haber tenido la posibilidad de seguirlo allí. Así que hasta aquí el video de hoy gente. Espero que les haya gustado. Si es así saben que se pueden suscribir acá abajo con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Importantísimo que dejen ese enorme like. Si les gustó el partido de Gonzalo Plata. Si están de acuerdo o no con lo que nosotros planteamos desde este lado. También saben que lo pueden comentar. Si qué les pareció el partido de Gonzalo. Cómo lo vieron a él. Cómo lo ven de cara a lo que se viene. Cambiará o no de equipo en este próximo mercado de pases que se aproxima. Todo. Absolutamente todo. Acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Chau, chau.